Gracias por ver el video 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 ¡Bendito sea el Señor que ha dado reposo a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho! Ninguna palabra de sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado ¿Se fijan que cuando un hombre, este hombre Moisés Hacía esta oración y dice que Salomón cuando empezó a hablar con el Señor Él estaba de rodillas Allí en esa posición de estarse de rodillas Y levantaba sus manos Y dice que esta oración fue oída Yo no sé cuál sea su situación o cuál sea también su necesidad Pero yo le voy a decir una cosa Fíjense que a mí me ha tocado ver mucha gente En diferentes circunstancias Unos a veces enfermos Fíjense ahorita qué bendición tenemos nosotros de venir a jugar fútbol E irnos Pero ahorita si usted mira ya a mi hijo Así también pues se salió Y ya de ratito a las dos horas me hablaron Que iba a tener un accidente en la moto ¿Sabe qué? Yo me imaginé lo peor Por eso es que tan bueno es Que antes de que salga usted Y aún también nosotros Orar a Dios Pedirle al Señor que bendiga aún A nuestros hijos, nuestra casa Y cuando uno ora al Señor No se imagina lo que puede haber Aún hasta el cáncer Cualquier necesidad que haya Dios puede orar a través Nada menos en estos días 15 días Les dirigimos una sobrina que tengo En Los Ángeles La ciencia ya la desahució Los pulmones se le llenan Continuamente de agua Y la... Hay un programa ya De la cual nos envían a morir a estas casas Y se oró por ellas Y le regió un hermano Oró por ellas Por eso es que le estoy hablando de la oración Porque aún ya salto yo en el Señor Cómo aún a través de una llamada Dios cambia la vida Y de hecho Y así en estas dos semanas Que ya no se le han llenado Los pulmones de agua A través de su oración Yo por eso en esta tarde Yo quiero orar No sé cuál sea Sin necesidad Pero yo les puedo decir No sé cuál es el Salmo 91 Aquí en Estados Unidos Es una ley Y en otra era aseguranza En el carro En la casa En su persona Y en la casa Y en la casa En la casa Y que a veces Al zaman Hasta un cover Pero el alma Esta única Se la puede Acercer El Señor Jesucristo Y es a través del Salmo 91 Y que se habita Al abrigo de tantísimo, por la sombra de lo impotente, y aún ustedes vayan a Ciudad Juárez, ahorita, los que nos vamos a subir al freeway, llevamos esa cobertura, esa bendición de estar bajo la voluntad del Señor, por eso es que yo les digo que no de un paso más, si no han sentado a Cristo en su corazón, no de un paso más, yo en esta tarde yo quiero hacer un oración, o por otra vez, alguien que tiene alguna necesidad, alguien que por su papá, por su padre, por su mamá, alguna necesidad, puede valorar a ella, es increíble que cuando dice que en la Palabra de Dios, miren, es una forma también de pedirle a Dios, y eso es en segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14, hay mucha gente que ya ora, ni de otra la orada, ni de, mucha gente hace irreverencia, de que mira, pero hay una fórmula para orar al Señor, dice, si mi pueblo se humillare, y clamare a mí, dice, yo iré desde los cielos, sanaré aún también su tierra, bendeciré, déjeme decirle, usted está batallándose en el trabajo económico, no sé cuál sea su necesidad, es que nos está faltando hablar con el fenomeno, allí nomás, si usted quiere, aún cualquier cosa, hay que bendecirle que Dios es tan bueno así, que aún bendice, que hay una persona, un hermano que conozco, que dice, no, mire, yo no puedo bendecirle, le digo hasta de qué color quiero este, no sé, así es el Señor, que cuando está en el agrado de sus ojos, el Señor no bendice, yo creo que lo que estamos aquí, estamos más que bendecidos, yo estoy yendo a los hospitales, el doctor va también, mira cada día, oiga, ahorita el poder ya salir de esto, mire el aire, qué bendición, hay muchos ahorita en la tuna, hay unos ahorita también en diferentes partes que nomás contemplan, todos los que pueden ver el sol, porque yo tengo también los cobrinos allá en TN16, ellos nomás dan una hora a la semana, y esto es un patio chiquito donde les pega el sol, una hora, nosotros ya cuantos tenemos ahorita aquí, y ahorita se va a ir, y más que nada en la bendición del Señor, se va a ir, se grabó un paso de agua, hasta agua de limón, y le gracias a Dios, amén, cuantos dicen amén, cuantos son cristianos amén, cuantos dicen amén, cuantos dicen amén, cuantos dicen amén, cuantos dicen amén, me voy a ir, yo quiero que usted me diga, no mía, amén, cuantos dicen amén, si usted pruebe, Pero si usted quiere probar Aún esto de la oración Vamos a hacerlo Yo voy a comprometer al Señor Yo siempre que voy a predicar Yo voy a prestar mis labios Pero quien está de responsable Respaldar esto Aún también cuando se ha orado por enfermos Yo siempre que lo Señor yo le hablé Usted sabe si nos deja quedar malo Y aún con gente incrédula Oígalo bien Por eso es que le estoy hablando en esta tarde De orar con Dios Aún hasta en cualquier situación Siempre un diálogo A veces miren nuestro enojo Que le dicen a uno esto Pues ya se murió, que ya estuvo Y con su coraje uno Corta uno todas las cosas Pero cuando hay esta paz Y ese diálogo que le puede hacer Vamos a controlar Pero aquí no Tiene siempre algo para nosotros ¿Hay alguna necesidad? ¿Sí? ¿Cuál? Un hermano ¿Qué hermano? ¿Cómo se llama? Alí Alí Yo voy a decir Para testimonio ¿Cuál es tu nombre? Sí ¿Sabe a mí cómo me alcanzó el Señor? Se lo voy a decir ahorita aquí Para vergüenza mía lo digo Para la gloria de Dios Pero la gloria de Dios Yo era una persona Que aún en el barrio Yo no dejaba pasar Allá en Bellavista Y esa vez yo estaba ahí A la gente Que mis amigos Ya no se querían juntar conmigo Porque yo estaba bien drogado Y yo traía veces Cuando no traía un cuchillo Tengo una pistola Y cuando no esté tan loco Los va a venir a matar Un día de pronto ya Y esa vez Me quedé solo Allá en la ventana Donde estaba como las 3 O 4 de la mañana No sé Pero cuando menos 3 Salió uno Una persona que yo conocía Ahí de frente Llamaba Leche Que decía en el calle Y esa vez tremenda Y él Y cuando uno se dice Yo fui a menos Y yo estaba triste Y yo estaba triste Y yo estaba triste No sabía Ya tenía días Digo Digo ¿Por qué están todos Ya no se quieren juntar conmigo Ya no se quieren juntar conmigo Digo Pero ¿sabes qué? Digo Hay alguien Quiere ser tu amigo Mando Y yo ¿Quién? Porque yo miraba Que ya nadie me quiere O el Señor es tu hijo O el Señor es tu hijo O el Señor es tu hijo Y yo Porque Un hombre como yo O el hombre la digo Mando Y drogado No Y pues el Señor quiere ser tu amigo Y empezó a cantar un canto Porque Cantó un canto Y yo no sé Yo me acuerdo Cuál fue la verdad Pero me tocó mi corazón Y esa vez le dije ¿Sabe qué? Le dije Me dijo ¿Quién es tu hijo? Y yo le lloré por Y yo le dije Y él empezó a orar por mí Y empecé a sentir un calor Y algo Que se dio las ganas de llorar Pero no quería llorar Porque Pues a mí me han enseñado Que no se debería llorar Y él empezó a orar por mí Y no sé ni cuándo Ni qué Pero yo sentí Algo tan hermoso Que desde esa noche Le dije ¿Sabes qué? Y me regaló la guitarra A mí me gustaba A mí me gustaba tocar Andar en esos Me gustaba Y yo dije No, no es cierto Yo pensé que me estaba Contraído Y de verdad Me la regaló Y me la regalaba Pero con una condición De que sí Que nomás cante para Dios De que no sé De que sí De que no sé ahorita Ni cuál cante Me ha permitido Por su mente Y me dio esa guitarra De que sí Toda esa guitarra La tengo Por eso le digo Que aunque esté Como esté Aquella persona Una Aunque sea quien sea El Señor Lo puede tocar ahí A Ahí Alí Alí Donde quiera que esté Aún quizá Ahorita hasta se va a inyectar No sé qué blog Estoy usando Pero tan poderoso Es el Señor Así que puede tocar A ese hombre Yo he mirado En mi familia Que casi todos Los de allá Y éramos muy locos Casi la gran mayoría Ya están en el Señor Porque esos dos Que estaban Lo voy a decir así En la ciudad de la azteca Y ahora ya también Los alcanzó el Señor Allí en esa prisión Este año En julio Sale uno Después de diez años Y el año que entra Sale el otro Después de diez años En prisión Y yo les decía Si quieres allí Ellos trabajaban En esa cantina Y hubo allí Un Que sí Por eso le digo Que somos unos Bienaventurados De que aunque Independientemente Del resultado Hemos quedado aquí Libres Y gozosos ¿Qué les parece Si oramos Vamos a orar? Padre Yo te doy gracias Señor En esta tarde Y yo sé Mi Dios Que la oración No es unas palabras Al viento Sino que tú Desde los cielos Lo irás Desde tu habitación Señor La oración Que hacemos En esta tarde Por allí Señor Mira Yo te pido En el nombre De Jesús Señor Que tú toques Este corazón De mi hermano Señor Porque quizá Al verlo También se quebranta Señor Al ver en esa condición Como a veces El hombre Vive en una condición Señor Deflorable Como una estopa Humana Señor Padre Ten misericordia Yo te pido Que donde quiera Que esté Señor En esta tarde Toque su vida Que cambie Señor Que le des Una oportunidad Que no se vaya a ir Señor Que no vaya a morir De una sobredosis Sino que tú Tengas misericordia Por cada uno De los que estamos Aquí Señor Te doy gracias Por sus vidas Gracias por habernos Permitido Señor El participar El disfrutar Señor De este juego También Y permítanos Conocirnos con bien Que sus ángeles Acambien Señor Alrededor De cada uno De nosotros Te pedimos también Por esa necesidad Por aquel Que esté enfermo Señor Aquel que está En una prisión Aquel que está En una necesidad Aquel que se siente Triste Mi Dios Que tú Escuches en esta tarde Esta oración Padre Tú no desprecias Un corazón Contricto Humillado Cuando te lo Piden de todo Su corazón Cuando va Todo Señor Nuestro ser En este clamor Dios Te escucha Bendiga Cada uno De ellos Señor De los que están Aquí A la iglesia Rey de Reyes Al Pastor Señor Al Ministerio Bendiga Cada uno De ellos En el nombre De Jesús Señor Ahora si En tus manos Estamos Y en tus manos Señor Ponemos En día Cada uno De ellos En el nombre De Jesús Declaramos Hecho En esta tarde Su obra Y lo proclamamos Para la honra Y la gloria De su reino Amén Amén Hay poder Hay poder En el nombre Del Señor ¿Quién vive? Cristo ¿Quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Gracias!